Libre como un pájaro, libre como el viento, como el agua clara, vieja del monte Así, así, así quiero verte, de día y de noche, de día y de noche Digo, no pienso ni decir, solo siente, no digo esto siento Siente la vida, y voy a comprender, y no hay más que eso, siente ahora que voy a ir Libre como un pájaro, libre como el viento, como el agua clara, vieja del monte Así, así, así quiero verte, de día y de noche, de día y de noche Digo, no pienso ni decir, solo siente, no digo esto siento 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 la vida Y voy a comprender, y no hay más que eso, siente ahora que voy a ir Free as a bird, free as the wind, clear like water that flows from the mountain Free as a bird, free as the wind, clear as the water that flows from the mountain Free as a bird, free as the wind, clear like water that flows from the mountain Free as a bird, free as the wind, clear as the water that flows from the mountain Free as a bird, free as the wind, clear as the wind, clear like water that flows from the mountain ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!